Adolf Zuccor presenta a... Popeye el marinero. ¿Qué es esto? Una de las juguetas de Brutus. Ha hecho que me equivoque de película. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Mi puerto dulce A tus gentes Dios nos quiere Dios es bueno ¡Gracias! Qué bueno es el Señor Qué generosidad Sólo por su gran amor Hizo desde el lugar un cielo Ven, dice, señor, puerto dulce Ven, dice, señor, puerto dulce Ya estamos en tierra Ven, dice, señor, puerto dulce ¿Acaba de atracar? Sí Ajá ¿Por qué? ¿Qué pasa? El impuesto de atraque es de 25 centavos ¿Por qué? ¿Dónde está su barco? No es un barco, es un bote y está ahí abajo Ajá Ah, ¿ese es su equipaje? Sí ¿Sí? ¿Es forastero en esta ciudad? Ya va, esta ciudad, sí Bien, 17 centavos es el impuesto por ser forastero 45 centavos por atracar un bote ahí abajo Y un dólar por dejar su equipaje desparramado por el embarcadero Así que sumado le debe al comodoro un dólar 87 ¿Quién es ese comodoro? ¿Qué es eso? ¿Una pregunta? Cinco centavos más por preguntar Ya veo cómo marcha aquí la cosa, cobre ande La cantidad exacta, por favor, un recaudador nunca lleva cambio Ah, sí, pues aquí tiene un dólar ¿Quién será? No lo sé ¿Quién tiene francos? Sí Sí, en un bote ¿Seguro? Y esta moneda, que no sé de dónde es El impuesto por curiosear es de cinco centavos Ey, yo ya he pagado mis impuestos ¿Qué viene por nosotros? ¡Apárense! ¡Dese quien puede! ¡A correr, a correr! Impuestos por esto, impuestos por lo otro No es que me enfurezca, pero me disgusta Si uno paga sus impuestos Debe recibir algo a cambio Sí Lo tengo, lo tengo No, yo, yo lo tengo Seguida, que lo tengo yo No, no, yo lo tengo bien agarrado Ya os preocupéis que lo tengo yo Que me parta un rayo si esta no es mi vieja pipa ¿Qué están haciendo aquí? ¡Qué coincidencia! ¡Escapa a mí que no es mi vieja pipa! ¡No me lo seguís! ¡Se ha acabado! ¡No me ha llegado sin suelo! ¡Ey! ¡Dalo bien ahora! ¡Yo ya lo tengo! ¡Yo también! ¡Lo tenéis todo! Abuelita, ahí lleva usted mucho peso ¿Puedo? ¡Vaya manporro! Solo quería ayudarla ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Hay un forastero en la ciudad! ¿Ves algo increíble? ¡Vaya con la abuelita! ¡Aquí viene! ¡Hay un forastero en la ciudad! Veo mucho movimiento por aquí Todo se cierra Uy, será por mí Creo que no les he caído bien Tendré que romper el hielo Para... ¡Buenos días! ¡Oh, pilón! ¡No te trago! Parece que no he llegado en ningún buen día Pero... ¡Un malojo de zanahorias! ¿Zanahorias? ¡Coma espinacas! Si quisiera espinacas Habría pedido espinacas ¡Oh! ¿Por qué no me lo ha dicho antes? Para usted, un dólar ¿Y esa coliflor? De 5 a 10 centavos ¿Y las espinacas? De 10 a 25 ¿Y por qué las zanahorias valen un dólar? ¿Un dólar cincuenta? Usted compra lo que yo no quiero vender Ya son dos dólares Se cree usted muy listo Pues... Aquí tiene ¡Oh, no, amigo, no! ¡Estos son 5 centavos! ¡Ay, yo también pago lo que quiero pagar! ¡Ey, cuidado, cuidado! ¡Que me abraste! ¡Uy, matada! ¡Esto es el polvo! ¡Me han pisoteado! ¡Vamos, venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Si os atrevéis! ¡Venid aquí! ¡Como les ponen los manos encima! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es usted el afinador de piano! ¡Eso viene aquí en plan de camorra! ¡Eh! ¡Tiene una habitación para alquilar! ¿Qué? ¿Para qué? ¡Alquilar, alquilar! ¡Su letrero dice que alquila una habitación! ¡Ah! ¡Rayos y centellas! ¡Mi cerebro estaba a un millón de kilómetros de aquí! ¡Pase antes de que vuelvan a pisotearle! ¡Pisotearme! ¡Familia Oliva! ¡Serán sin hueso! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Dejé! ¡Dejé! ¡Yo cerraré la puerta! ¡Oh! ¡Lo siento, mamá! ¡Pero esto es muy feo! ¿Has visto alguna vez una cosa tan fea? ¡No pienso presentarme a mi fiesta de petición de mano con este horrible sombrero! ¡Lo he oído! ¡No creas que no lo he oído! ¿Me debió una disculpa? ¿A que sí? ¡Oh! ¡Es feísimo! ¡No quiero ponérmelo! ¿Tú qué opinas? ¿Eres tú quien tiene que decidir? ¿Qué opina usted? ¡Feísimo! ¡Y creo que está hecho a mala idea! ¡Oh! ¿Por qué han de hacerme un sombrero tan horrible a menos que quieran que yo esté fea? ¡Es algo que nunca conseguiré comprender! ¡Hay un buen atero en la ciudad! ¡Oh! ¡No puedo ir a mi petición de mano! ¡Tendrás que decírselo a Brutus! ¡No puedo! ¡Hay que suspender la fiesta de mañana! ¡Y no por culpa mía, sino por este maldito sombrero! ¡Oh! ¿Qué hace usted escuchando una conversación privada entre mi madre y yo? ¿A que le digo a mi padre que llame a un guardia? Rosario, ¿quieres enseñarle al señor... señor... Popeye, señor... ¿Señor Eye, la habitación de huéspedes? Popeye, señor... Suba, señor Eye. Rosario le enseñará la habitación. Sí, gracias. ¿Por qué he de ocuparme de estas cosas en vísperas de mi petición de mano cuando no hay nada preparado? Incluyéndome a mí. ¿Y qué nombre es ese, Popeye? El de lo más raro. ¿Y qué me dice de Rosario Oliva? Solo le falta el palillo. Muchas gracias, señor. ¡Oh! ¡No mire esta habitación! ¡Es la mía! No me ha dado ni tiempo. Con que feo, ¿eh? Me debes una disculpa. ¿Ah, sí? Ahora es este el que se mete en la conversación. ¿Qué dice usted? Que tienen aquí un tiempo excelente. ¿De verdad se llama Oliva? Sí, ¿y qué? ¿Rosario Oliva? Pues no se parece nada a una aceituna. ¿Qué le pasa? ¿Es tonto de verdad? ¿Os hace pasar por tonto? ¿Puedo ver mi habitación o no? Cuando consiga abrirla. Permita que le eche una mano. Usted sola ya veo que no... Bonita habitación. Nunca había visto una tan cochambrosa como esta, pero me servirá. Trate bien esta cama. No ponga usted nada encima. Perdone, pero... ¡Cuidado con la lámpara! Permítame que le ayude. Téme la mano. Así. Eso es. ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¡Uf! ¡Qué calor hace aquí! Todo con el máximo respeto. ¡Oh! No, no se preocupe. No he visto nada. Este es mi ojo malo. Gracias por su ayuda. Buenas noches. Muy buenas noches. Ha sido un día mi ajetreado. Perdón. Oh, mi sombrero. Perdón, mi sombrero. Buenas noches, estimado guardia. Oh, de toilette. Sí, oh, de toilette. Sí. ¿Qué os parece? El oro ha subido 20 centavos. Dos dólares la uza. ¡Lo sabía, lo sabía! No podíamos tener una fortuna con el tabaco. Si Brutus me hubiera dejado planteárselo directamente al comodoro. Ese Brutus me tiene envidia. ¡Claro! ¿Y quién no? Yo... Yo no le tengo envidia a Topek. Es mi hijo. ¿Va un hombre a tenerle envidia a su propio hijo? Me debes una disculpa. No me refería a ti. Nunca me dejó ir a ver al comodoro. Te has sentado en mi sitio. El comodoro es el desiderátum de la sagacidad. Creo que es la palabra adecuada. Callarse es la palabra adecuada. Prudencia es otra palabra que Pilón no conoce. Voy mejor perfumado que vestido. Pero ahora ya es tarde. Es hora de cenar. Me debes una disculpa. Repito lo de la prudencia. Señor Ayer. ¿Pobbe y él? Oh, sí, Bob. El señor Pilón, mi hijo Topet, el señor Barbaspina, mi marido Totó. Todos formamos una grande y feliz familia. Bueno, no todos. El señor Barbaspina y el señor Pilón son... Soy de la familia. Claro, eres mi marido. Me debes una disculpa. Yo podía haber hecho una fortuna con el negocio del pescado, pero se necesita mucho dinero. Los negocios del pescado huelen mal. Eso tiene gracia. ¿Qué clase de copa quieres, Rosario? ¿Una copa de vino, una copa de brandy o una copa de agua? Nada, no quiero nada. Eso suena a epitación. Oh, sí, un tenedor. ¿Y lo tienes junto al plato? De haber sido un cuchillo te habrías cortado. ¿Y un cuchillo? ¿Por qué no tengo ni un cuchillo y un vestido bonito? No, aquí no. El pescado, por favor. Sí. ¿Pescado? Excelente idea. Señorita Rosario, antes del matrimonio, siempre pescado. Pescado antes del matrimonio. ¿Ah, sí? Por favor, pasen los camarones, el pollo y las albóndigas. Ay, no sé. El Capitán Brutus tiene la paciencia de Job. ¿O no es verdad? Tiene un trabajo de lo más duro. Y necesita de una gran paciencia. Lo cierto es que gobierna esta ciudad en ausencia del Comodoro. Y el Comodoro siempre está ausente. La verdad es que yo nunca he llegado a verle. Este cuchillo no corta. Toma el mío. Desde niña no he visto en esta casa un cuchillo que corte. Me debes una disculpa. ¿No te gustan nuestros cuchillos? Pues vete. Brutus es rico y podrá comprarte montones de cuchillos. Y odio esta mesa. Es fea. Yo soy aquí la única con valor para decir las verdades. Entonces, ¿por qué no le dices a Brutus que te compre una mesa nueva? Tengo razón, papá. Tienes razón. Toda la razón, ¿verdad? Toda. Claro. No queda nada. Pues adiós. Oh, Brutus, Brutus, Brutus. Todo el mundo se aprovecha de mi pobre Brutus. Copas nuevas, cuchillos nuevos y ahora quieren una mesa nueva. Muy bien. Por eso siempre acabo rompiendo nuestro compromiso. Para impedir que se aprovechen del hombre más tierno y sumiso del mundo. Me ponéis enferma. ¡Son las nueve! ¡Toque de queda! ¡Apaguen las luces! Papá. Muy pronto volveremos a estar juntos, ¿eh? Sí. Treinta años no es tanto tiempo. Además, la semana próxima es nuestro cumpleaños. Sí. Sí. Sigue viviendo. Es todo lo que te pido. Bueno. Buenas noches, papá. Yo, papá. No, 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 no. Y... ¡Yup! Comidita traigo aquí. Comidita esto es. Comidita para mí. Con harina hacemos pan. Y torta. Y torta. Y torta, 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 pan, pan, pan. Carme fresca hay también Ojalá nos siente bien Porque ha de sentarnos mal Porque fue de un animal Y va a ser Parte de mi ser Vais a ver con qué apetito La hamburguesa comeré Me parece piloncito Que no la vas a catar Hoy comida todo es Aunque tenga más de un mes Ya no hay nada natural Ni el amor de carne ni la sal Con perdón Es la evolución ¿Ha pedido una hamburguesa? Sí, he pedido una hamburguesa Y me han traído esta hamburguesa ¡Qué horror! ¡Perendengue! Una auténtica hamburguesa para el caballero Yo invito Oh, gracias ¿Y quién paga? Yo invito y él paga He puesto para hamburguesa cinco centavos ¿Qué usted no pagaría? Es un vergonzoso abuso de poder ¡Perendengue! Con perdón Es la evolución Una hamburguesa es el impuesto por barrón Marchando Vais a ver con qué apetito La hamburguesa comeré Que haya suerte, piloncito Que haya más suerte esta vez Para bien y para mal Progresar es lo normal Pero puede ser demagógico Que nos quieran engañar Con platos sintéticos Eso no está bien Tenga, tenga, para usted ¡Gracias! ¡La verde! 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 Me siento verdadera necesidad de hablar con alguien Creo que aquí todo el mundo está bajareta ¿Eso se come? ¡Oh, no! El motivo de mi estancia aquí es que Estoy buscando a mi papá ¿Su papá? Sí Lo he buscado por los siete mares Y todavía no lo he encontrado Solo tenía yo dos años Cuando mi papá me abandonó Yo era una criaturita Y mi propio papá ¡Paren de reír, ¿quieren? Mi propio papá me abandonó Y yo soy muy tolerante Pero aquello me sentó bastante mal Nunca creí que llegara a perdonarle Pero hace unos siete años Me enrolé en un barco llamado La Dama Tenebrosa Sí Estábamos a la altura de la isla de Guam Nos pilló un tifón Naufragamos Y pasé cuarenta y cinco días En una balsa sin comida y sin agua Pero en aquellos días que pasé en la balsa Tuve una increíble visión Parecía mi mamá que padezca Y me dijo Tu papá todavía vive Disculpe Y cuando fui rescatado Pensé que le debía perdonar a mi papá ¿Sabes? Ahora Lo único que temo es que haya muerto Y que no pueda conocer al gran hombre En que se ha convertido aquello herfanito Ya lo creo Tiene una cara muy atractiva Con ese ojo a la funeral A la funeral Yo he visto chimpancés con los brazos más bonitos Parece un camarón disecado ¿Quieres saber por qué nadie se le acerca? Vaya y mires en el espejo ¿Saben? Si hay algo que tengo Es sentido del humor ¿Y por qué habla con esa voz tan rara? ¡Sí! Parece que se le ha tragampado una aceituna Bueno, ya volveremos a vernos Papi, papá Yo quiero ver a mi papá Si yo fuera su padre Lo habría tirado al mar Sí Es demasiado feo para dejarlo en un portal ¡Eh, enano! Apuesto a que su papi Es tan feo como usted Otra cosa que tengo Es el orgullo familiar Así que pongan en marcha su cerebro de mosquito Y apresúrense A pedirme que les perdone su impertinencia ¡Eh, Butch! ¿Por qué no le pides perdón al nene de su papá? Con mucho gusto, Spike Esta rata tuerta quiere que le pidamos perdón Me encantaría ofrecerle la más sincera y humilde de las disculpas ¡Ahí lo tiene! ¿Te disculpas tú? Discúlpate ¿Por qué? Esto es una provocación Bien, ya están todos Todos se han disculpado Sí, todos lo sienten muchísimo Todos están verdaderamente apenados ¡Aperadísimo! Ahora le toca a usted pedir perdón Lo siento mucho, pero... ¡Se acabó! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, palme! ¡Palme, palme! ¡Palme, palme! ¡Palme, palme! ¿Y ahora qué? ¡Lo siento! ¡Te voy a... ¡Bala puttería! ¡Eh! ¡Gracias! ¿Alguien más quiere que le presente mis disculpas? Un día movidito Cuidado. Aún queda uno. ¿Hay alguien en casa? Venga, siento lo ocurrido. No, quédese con el cambio. Yo me alegro mucho por Rosario. Sí, es tan buena la poca. Mirad, no me negaréis que en la fiesta... ¡Yep! Ya está solucionado. Sí, ya lo creo. Me pondré esta. Qué bonito va a quedar. Este es el color favorito. ¿Qué te parece? Bueno, aquí estamos. Hay que darse la gorra. No saben lo feliz que me siento al tener el privilegio de asistir a la fiesta de la señorita Rosario. Preciosa piel de zorra. Nunca olvidaré este caluroso recibimiento. Bueno, será mejor que siga mi camino. Una fiesta encantadora, sí señor. Mira Rosario. Es muy feo. Por supuesto que Brutus es muy feo. El sombrero es muy feo. Brutus es muy distinguido. Por supuesto que es muy distinguido. Muy distinguido entre los feos. ¿Qué tal? Buenas noches Capitán Brutus. Es para mí un placer. Es alto, elegante y hérculeo. Es alto. 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 Es alto. Es alto. Es alto. Y será mío. No es mandolina. Oh, no. Es acordeón. Y si desafina, yo le daré son. Le he comprado un regalo precioso en la casa de empeños, Capitán Brutus. He visto su foto en el periódico y ha quedado muy favorecido. Es un placer verlo. Es un honor para todos. Pero Capitán Brutus. Madre. Tiene dinero y dignidad. Es verdad. Todo en él es bondad. Es verdad. Tal vez no sea un primor. Pero es alto. ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿No me quiere? ¿Se casará conmigo? Nadie. Él no fingió jamás. Ni mintió. Oh, no. No. Doy gracias. Por ello, adiós. Yo también. Tal vez no sea un primor. Pero es alto. No. No. No se casará. Yo le he traído un pequeño regalo con motivo de... ¿Se casará? No sé. Es una flor artificial, Capitán Brutus. No vale nada. ¿Se casará? Señor Oliva, Rosario se... ¿Rosario qué? Rosario se... Se está preparando. Bien. ¿Dónde estábamos? Lo último era que no se casaría, por lo tanto... ¡Se casará! Venga, venga, Capitán Brutus. Siéntese, por favor. ¿Es el invitado de honor? Venga, Capitán Comacombe. Santo cielo. Siempre lo apaga mi cuello. Es lógico. No se puede asistir a una fiesta sin invitación. ¿Qué pasa? Cuidado conmigo. Señorita Rosario. Me ha dado un susto de muerte. He estado a punto de bloquearla. Lo lamento de veras. ¿Por qué tiene que esconderse aquí en la oscuridad y dar sustos de muerte a la gente? No estaba escondido. Estaba... Estaba... Bueno... ¿Cómo va su fiesta, señorita Rosario? Esa es una pregunta estúpida. ¿A dónde cree que me dirijo ahora, eh? Pues... En esa dirección. A las afueras de la ciudad. ¿No me dirijo a las afueras de la ciudad? ¿No ve usted en qué dirección estoy mirando? Al sur. No. Al sur oeste, no. Hagan sus apuestas. Quiere que le ayude a llevar sus cosas. ¡No! Yo no la he tocado, que quede bien claro. Gracias. Entonces la ayudo. Muy bien. Vamos allá. No. Ese no es el camino. ¿Cómo estaba usted mirando hacia allí? Ese tampoco es el camino. ¿Tampoco? Yo quiero ir hacia... ¡Oh! ¡Oh! ¿Hacia aquí? ¡Oh! ¡Oh! Por aquí. Tendrá que pagar 50 centavos por suplantar a un guardia de tráfico. ¿Qué? ¡Oh! Perdone, señorita Rosario. De espaldas no la había reconocido. No volverá a suceder. ¿Cómo es que la señorita Rosario no tiene que pagar impuestos? 10 centavos de multa por preguntar. Vaya hombre. Por esta vez se los perdono porque va con la señorita Rosario. Buenas noches, señorita Rosario. ¿Por qué si va con la señorita Rosario no he de pagar impuestos? No sé de qué está usted hablando. Ni yo mismo sé de lo que hablo. Por aquí. Por aquí, sí. ¿Usted cree que todo el mundo paga impuestos menos mi familia y yo? ¿No? No puede estar más equivocado. Usted hace equivocado. ¿Cree que porque estoy comprometida con Brutus y él gobierna la ciudad en nombre del Comodoro gozamos de privilegios? Ah, ya. Pues se equivoca. Tómese esta taza de té, Capitán Brutus, mientras espera. ¿Dónde está Rosario? ¿Rosario? Brutus es generoso y le gusta favorecer a las personas a las que aprecia. Y usted pretende que hiera esos sentimientos. Pues no lo conseguirá. Yo lo pretendo nada. Poco debemos importarle a mi familia y yo cuando no está en mi fiesta de compromiso. Lo malo es que... ¿Y qué hace usted aquí en Puerto Dulce? Pues... Estoy buscando a mi papá. Sí. Si eso es cierto. ¿Dónde está su papá? Bueno, sí. Verá... El caso es que no lo sé exactamente. Pero tengo el presentimiento de que está aquí, ¿sabe? Bueno, de acuerdo. Esperaré. De todos modos hay demasiados invitados y a la mitad de ellos os odio. No. 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 Una cosa que recuerdo de mi papá es que siempre solía lanzarme al aire. Pero nunca estaba abajo para recogerme. Recuerdo que una vez me dio una anguila eléctrica como juguete y daba a cada calambrazo. Y me mecía en la cuna tan rápido que yo acababa echando la papilla. Un día dijo, tú serás marinero. Y creo que eso es lo que soy ahora, sí. A veces me ponía sobre sus rodillas y me daba unos azotes, pero casi nunca acertaba porque no veía muy bien con un ojo. Mi papá era un tío. Bueno, yo ya no espero más. Sí, señorita Rosario. Ya ha esperado usted bastante. Ya se sabe quién espera a desespera. Que me lo digan a mí. ¿A dónde va con esa cesta? Pues la llevo. Es su cesta, ¿no? Mi cesta era muy bonita y esta es muy fea. ¡Oh, no! ¡Una serpiente de cascabel! ¡Una serpiente de cascabel! ¡Una serpiente de cascabel! ¿Dónde está, señorita Rosario? No, este no se preocupe, no es la primera que me enfrento a uno de esos bichos. ¡Una serpiente de cascabel! No sé después de descascabel y que acabe convertirla en un par de zapatos. ¡IMMIRADO! Deje de mí, va a verla. Ven aquí, ven aquí, ven... ¡Mire, señorita Rosario! Aquí tienen a sus serpiente. Vamos a ver qué lleva ahí. Para el marinero tuerto, ese debo ser yo. Un momentito, no te muevas. No quisiera pincharte. Hola. Lo leo y enseguida te lo devuelvo. Vamos a ver. No llores, no llores. Soy yo, soy yo. Tranquilo. No pasa nada. No te vamos a abandonar. He de confiar. Soy un niño. Sí, eres un niño, aquí lo dice. He de confiar mi niño a alguien hasta que me libre de problemas financieros. Lo que me llevará unos 25 años, cálculo. Para entonces lo reclamaré. Mientras tanto, quiéralo como solo una madre podría hacerlo. Firmado, una madre. ¿Quieres la carta? Bueno, tómala, tómala. Te quiero ya más de lo que te imaginas. ¿Dónde está mi rosario? La verdad, no lo sabemos. Tómala. ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¿Qué le parece? Vine buscando a mi papá y ahora soy la mamá. Mírala, por ahí viene. Menos mal, yo estaba muy asustada. ¡Qué barbaridad, qué miedo he pasado! ¡Adiós, Rosario! ¡Adiós, Rosario! ¡Qué bueno es! ¡El pequeñito, el pequeñito! ¡Adiós, Rosario! Rosario, eh... Ahora, para acelerar... Su compromiso de fiesta. Quiero decir... Tienelo con cuidado. Pues claro, no lo voy a tirar. Solo faltaría. ¡Es pequeñito! Cuando uno da una fiesta, debía hacer los olores a los invitados, ¿no? ¡Por última vez, ¿dónde está Rosario? ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! 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 Las mujeres y los niños, primero! ¡Venga! Yo volveré un día de estos. Toma esto, para que te acuerdes de mí. ¡Buena suerte! Oiga, hay una explicación lógica de todo esto. Yo cometería la misma equivocación. Sí, sé lo que está pensando. No, 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 no. Esto que es fuera, es fuera. Impuestos triples. Nunca te compliques la vida con las mujeres. Impuestos cuádruples. ¡Oh, qué mareo! Perdón, amigo. ¡Vale el impuesto! Soy yo el que está dando vueltas o ese al mundo. Que deprisa va a pasar yo todo. Impuesto por hacer ejercicio. También alrededor. ¡Un fuerte impuesto! Póngalo en mi cuenta. ¡Enano! No crea que le he hecho la culpa a usted, porque no es así. Dado que tienen ustedes pendiente el pago del impuesto por la bañera... Sí, no hay bañera. Este hombre ha venido dispuesto a dejarnos a todos en la ruina. Se lo digo yo. Y no importa que vaya a la ruina. Dado que tienen ustedes pendiente el pago del impuesto por tenencia de gramófono, aunque no haya gramófono... Dado que tienen ustedes pendiente el impuesto sobre utensilios de mantenimiento del hogar... ...aún en el supuesto de que no haya hogar... ...ni tampoco utensilios de mantenimiento por orden del Capitán Brutus. En nombre de Su Excelencia, el Comodoro... ...a un cuerno para el Comodoro después de pilones a quien más odio. Esto es extremadamente grave. Por favor, presten atención. La suma de 12.112 dólares con 12 centavos. ¡Toto! ¡Deja de leer! ¡Más un girasol por dificultar la labor del recaudador! ¡Oh, sanguijuela! ¡Más que sanguijuela! ¡Déjeme, déjeme! ¡No le de eso! ¡Le va a sentar mal! ¿Qué dices? Es un niño, no una niña y le gusta fumar. Así que deje que le eduque a mi modo. ¡Usted! ¡Yo soy una mujer! Pero yo ahora soy una madre. ¿Qué dices tú, eh? Mi pequeñita. Sí, me quiere, ya me quiere. Tienes un ojo de lince de los que solo se da uno entre medio millón. ¡Cocchi, cochi! ¡Hola, cochi, cochi! No le digáis estanterías a mi hijo. Mi hijo va a ser un hombre, no un niño rebelente, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Ven con papá, cocoliso! ¿Cómo? Tú eres cocoliso, mi pequeño cocoliso. ¿Coccoliso? ¡Usted está loco! ¡Nada de eso! Tiene la cabeza como un coco pelado y voy a llamarle cocoliso. Le voy a llamar cocoliso y ese será su nombre, ¿de acuerdo? ¿Ah, sí? ¿Qué? Pues a mi cocoliso me parece un hombre horrible para un niño. ¿Y cómo quiere que le llame, Olivita? ¡Qué barbaridad! ¡Es un gigante! ¡Cualquiera pelea con él! ¡A ese no hay que le resiste un asalto! ¡Conmigo que no cuenten! ¡Pero ofrecen 10 días libres de impuestos! ¡Y 15 dólares! ¡Ya, pero quién se atreve a enfrentarse a él! ¡Ya lo dice ahí! ¡Es el más terrible luchador! 10 días libres de impuestos más 15 dólares al que aguante un asalto con Oxblood Oxheart. ¿Qué puede sucederme que me mate? Vale la pena correr el riesgo para ayudar a mamá y a papá. ¿Y si gana? Yo soy ágil y astuto. ¿Y a él podría darle un ataque al corazón? ¡Gladanos de Puerto Dulce! ¿Quién de los mártires aquí presentes será el primero en enfrentarse a un solo e impresionante asalto? ¡Al más feo de los monstruos! ¡A la bestia más despreciable! ¡Al más vil de los profesionales del pugilismo! ¡Van, delitos! ¡Oxblood Oxheart! ¡Ven, hijito, ven! ¡Sí, mamá! ¡Mira, allá hay un contrincante! ¡Hola! ¡Esto es apasionante! ¡Estúpete! ¡Estúpete! ¡Mamá, papá! ¡Voy a pelear con él! ¡No le haga daño a mi niño! ¡Fuera! ¡Saquen a mi hijo de ahí! ¡Salquen a mi hijo de ahí! ¡Salquen a mi hijo de ahí! ¡Y tiene que me mate sus pies! ¡Vamos, sal de aquí! ¡Rosario, haz algo! ¡No te quedes ahí quieta! ¡Sube y llévate a tu hermano! ¡Me dios, no sos hija! ¡Esto es superior a mi hijo de ahí! ¡No pasará nada! ¡Barbaspina, sáquelo de ahí! ¡Sus compañeros, ya conocen las reglas! ¡Aquí no hay reglas! ¡Esta es una pelea sin tope! ¡Sin tope! ¡El primero que muera, pierde! ¡Buena suerte a los dos! ¡No ha visto lo que le ha hecho! ¡Le ha escupido el agua encima! ¡Te odio a muerte! ¡Topete! ¡Sale, mi hijita de ahí! ¡Ve y destrozale, hijito! ¡Dale, Topete! ¡Dale! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Demuéstrale quién eres, hijo! ¡Demuéstraselo! ¡Me lo van a matar! ¡Fuerte! 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 ¡Bestia! ¡Fuera! ¡Esto es antirreglamentario! ¡Fuerte! ¡No hay derecho! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Cállate a esa ballena! ¡Cuidado! ¡No le hagas enfadar! ¡Hola! ¡Soy yo, Topete! ¡Déjalo! ¡Déjalo ya! ¡Que te va a matar! ¡Cosano! ¡Salvame! ¡Ya te enseñaré yo lo que es! ¡No le pegues a mi hermano! ¡Ay, Dios! ¡Es un animal! ¡Uno! ¿Qué? ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien hecho! ¡Ya te he calado, elefante! ¿Quieres que te enseñe yo cómo se pelea? ¡Ya te he calado, ballena asesina! ¡No! 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 Caballeros, ya conocen las reglas. Esta es una pelea sin tope. Dense los guantes y a pelear. ¿De qué tienes miedo? ¿A la que lleve una herradura en el guante? ¡Algo reglamentario! ¡Vamos, vamos, comarde! ¡Pajaritos! Eso es lo que vas a ver muy pronto. Vuelve a tu sitio, mamá. Tranquilo, hijito. ¡Vamos, vamos, no huyas! ¿Y este juego de piernas? ¿Qué te parece mi juego de piernas? ¡Dale un golpe de cara a ti! ¡Eso es! ¡Eso es, marinero! ¡No se descubran! ¡Así me gusta, porque no! ¡Ale, ale, ale! ¡Muy bien, muy bien! ¡Me ha amado! ¡Me ha amado! ¡Que vuelva a hacerlo! Oye, es tu madre. Sí, ¿y qué? Encantado, señora. Yo también soy madre. Está aquí su madre. No puedo pegarle. ¿Su madre le está distrayendo? No lo consienta. La madre de este tipo no es una buena madre. Si no le pega, le matará. ¿Comprendes? Pues siga bailándole. ¡Bailándole! ¡Bailándole, bailándole, bailándole! ¡Bailándole! ¡Cuidado! ¡Dale un buen pamporro! ¡Vamos, marinero! ¡A pelear! ¡Dale, dale, hijito! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Sería mejor que su madre se fuera del rey! ¡Cuidado detrás! ¡Eba, hace! ¡Eso lo está permitido! ¡Oh, mami, perdona! ¡Ah, lo siento! ¿A dónde envío las flores? ¡Ahora verás! ¡Aquí está él! ¡Uno! ¡Y el tercero para mí! ¡Aquí está él! ¡Aquí está él! ¿Qué poting es ese? Sopa de pobre. Corren tiempos difíciles y los pobres no podemos elegir. Bobadas. Trabaje. El trabajo fortalece el corazón. ¡Abre la boquita! Adiós, mamá. ¡Va! ¡Sí! Aprovecha ahora que puedes comer algo, Cocoliso. Después de pagar los impuestos, no ha quedado demasiado. ¡Oh! Lo importante es que usted esté bien. Sí. Es que a usted le preocupaba que me hiciera papilla ese elefante. ¡Oh, Popeye! ¡No diga tonterías! ¡Yo ya lo sabía! ¡Ah, sí! Tenía confianza en mi triunfo. ¡Claro! ¡Naturalmente! Me lo dijo Cocoliso. ¡Ah, sí! Tiene gracia. Es usted una mujer desconcertante. Consultante. Se lo pregunté a Cocoliso y él me lo dijo. ¿Verdad que sí? ¿Cómo lo hizo? Pues le pregunté a Cocoliso. ¡Cocoliso! ¿Matarán a Popeye? ¿No? Entonces le pregunté. Cocoliso, ¿convertirán a Popeye en papilla? ¿Qué? Es extraordinario. ¿Vieras a decir que ganará? Bonita truco, caramba. Mi niño es un adivino, un mago. Serviría para hombre del tiempo. Ya lo he dicho yo. Le preguntaré la cotización del oro a largo plazo. Pues yo prefiero hablar con él sobre negocios a corto plazo. ¡Eh, Popeye! Es una criatura adorable. Y un estupendo adivino, ¿verdad? Pero yo le encuentro un poco pálido. Necesita tomar el aire. ¿Aire? Si de algo no escaseamos aquí es de aire. Con su permiso, Popeye. Me llevaré al niño a dar un paseo. ¿Y por qué no? Al fin y al cabo es usted como a su tío. ¿Su tío pilón? Ven conmigo. No, al fin de su sombranito. Tiene que salir con el uniforme completo. Claro. Aquí tiene. Gracias. Sí. No es estupendo. Le lleva de paseo. ¡Eh, un momento! Le quiere llevar de paseo y él aún no anda. Lo llevaré en brazos. Ah, perfecto. Mientras no se lo lleve de juerga por ahí a su edad todavía no. De paseo quiero llevarle yo. Déjelo. Ya va de paseo con su tío pilón. De modo que pilón puede llevárselo y yo no. ¿Quién ha dicho que usted no puede? Usted lo ha dicho. Eso fue antes. ¿Antes de qué? Pues, antes de que supiera que se preocupaba tanto por mí. Oh. Entonces ahora ya puedo sacarlo de paseo solo porque me he preocupado por usted. Sí. Sí. Chiflado. Chiflado. ¿Ha dicho chiflado? Chiflado. He dicho chiflado y lo repito. Chiflado. Me ha llamado chiflado. Chiflado. Muy bien. Tenemos a Saldimanky número uno. Número tres, ojo de vince. Y el número seis. ¿Se puede confiar en él? Parece persona de peso. Sí. Yo no sería capaz de levantarlo. No los veo por ninguna parte. Tal vez hayan ido al café de Perendenque. Pilar no puede entrar allí. ¿Hizo una de las suyas? ¡Cierto! ¡Las carreras de caballos! ¡Hoy es el terbi! ¡Esa rata de pilón! ¿Y qué tiene que ver con mi cocolisa? Han ido a las carreras. ¡Un niño en las cadenas de caballos! ¿Dónde están esas carreras? ¡Vamos! ¡Rápido! Empieza la emoción, señoras y señores. Correcaminos avanza desesperadamente por la parte de fuera. Correcaminos con el número seis. Va seguido de patas largas con el cismo. Y rayos y centellas con el número cuatro. ¡Atención! Ahora vemos cómo rayos y centellas atienden de firme. Sin embargo, Correcaminos el número seis no cede. Pero al tomar la curva es rayos y centellas que todavía sigue en cabeza. Acosado por patas largas. Estamos en la recta final. Y surge como una exhalación. Correcaminos. Correcaminos. Se ponen cabezas. Se destaca. Se destaca y... El vencedor es el número seis. Correcaminos. ¡Pim! ¡Oh, ese pilón malcriando a mi cocoliso! Un hipódromo no es una guardería. Tranquilos, tranquilos. No hay que perder la calma. ¡Ahí es! Mira, estrella fugaz y centella. No, número dos, él. ¿Él? ¿Ese es un hombre de caballo? Ah, muy bien. Número seis, Cogitranco. ¿Te gusta Cogitranco? ¿Cogitranco? ¿Cogitranco? De acuerdo, Cogitranco. No podemos perderlo. ¡Todo a Cogitranco! Atención, señoras y señores. Da comienzo la carrera. Los caballos salen todos agrupados. Fíjense bien en el caballo por el que han apostado. De momento se ha situado en cabeza a Saltipanqui. Con un cuerpo de ventaja. Saltipanqui sigue en cabeza pegado a Cogitranco. Le adelanta el número cuatro, Tripón. Se juega el cinto por el centro. Pero Tripón vuelve a tomar la cabeza. Ahora es Cogitranco el cinto por el fondo. ¡Cogitranco! ¡Cogitranco se cae cada vez más! Se acerca la meta. Nadie puede alcanzarme. ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! ¡Y ganó Cogitranco! ¡Lo hemos conseguido! ¿Qué es esto? ¿Un cabaret? ¿A quién se le ocurre traer a una criaturita a un sitio como este? No toquen nada. Podrían pillar la enfermedad. Es un fajo de billetes lo que llevas en el bolsillo, guapo. Cinco dólares. Esto pasa de castaño. Lea el periódico, Totó. Oye, si mamá me pesca aquí, me mata. Ahí está mamá. ¿Dónde está, Pilón? Le voy a enseñar. Le voy a dar reacción a ese sinvergüenza. Por favor. Otra carrera y nos damos. Bueno. ¡Topete! ¿Qué haces tú aquí? Venga detrás de vosotros todo el tiempo. 110 y 120 dólares. Estoy muy enfadado con usted. ¿Puedo dejarme al niño un momento? Sí, pero solo un momento. Cocolizo, no escuches lo que le voy a decir. Debería cruzarle la cara de un bocetón. Se lo merece. Sí, ¿qué es esto? Le romperé la cara. ¿120 pavos? ¿Ha ganado 120 dólares? ¿Sabe cuántas hamburguesas representa eso? ¡Es fantástico! ¿En cuántas carreras? Dos carreras. Déjame ver el programa. Podríamos... ¡Cocolizo! Ni hablar. No quiero que mi hijo sea un corredor de apuestas. Vamos, criatón. Espera un momento. Mi bebé madre es sacarte de aquí. No hagas caso, Cocolizo. Ayúdame. ¿Qué hace usted? No permito que un hijo mío sea explotado en juegos sucios. No es un juego sucio. Son manancias limpias con que comprar ropa y comida. Será nuestra salvación. Está mal, está mal. Aunque nos beneficien. La carrera va a empezar. La familia es más importante que los estúpidos prejuicios. Oh, mire, tiene algo en el ojo. Deja beber. Eso molesta mucho. Anda, ella te lo quitará. Corra. ¿Tiquismiquis? ¿Cacahuete? ¿Ratoncito? ¿Humo de limón? ¡Humo de limón! Ya está. ¿Qué soy yo? Un pobre Perceber, esta miserable vida. Apostemos por él. No soy médico, pero sé que estoy perdiendo la paciencia. Tense prisa, la carrera va a empezar. ¿Humo de limón? Tal vez no, pero la ley y yo coincidimos. Cuidado, no vaya a perder los estribos. Sí, pues, ¿qué soy? No soy muy encendido, pero conozco el valor de las cosas. ¿Qué soy yo? Soy Popeye, el marinero. Yo soy lo que soy, nada más lo que soy. Y lo soy, ya lo veis, porque soy simplemente lo que soy. ¿Lo han comprendido? Creo que sí. Soy un tipo musculoso, tengo un ojo que no mira. Además, soy bondadoso y detesto la mentira. Yo soy así, de la gorra hasta los pies. Así nací y así moriré. ¿Cómo soy? Ganamos su colisón. ¡Soy como soy! ¡Vamos, zumo de limón! ¡Vamos, zumo de limón! Yo soy como soy y lo soy porque soy como soy. Me pregunto quién soy. ¿Ser o no ser? ¿Qué más da? Puedo recorrer cien mares, navegar quinientos meses, soportar mil tempestades y sufrir diez mil reveses. En las costas del Japón pesca un día tiburón. ¿Qué quién soy? ¿Quién soy yo? ¡Yo soy quién soy! Popeye, el marino. Popeye, el marino. Popeye, el marino. Yo soy lo que soy, nada más lo que soy. Y lo soy, ya lo veis, porque soy lo que soy. Popeye, el marino. ¡Yo soy! Ya sabéis quién soy. Y cómo soy, soy lo que soy. Y soy lo que soy, porque soy lo que soy. Popeye, el marino. ¡Y hasta eh! ¡Pues no! ¡Es el imperio! ¡Sí! ¡Póndale! ¡Póndale! ¡Es el imperio de la casa! ¡Es el hombre chazado! ¡Pero vete a la casa! ¡Pues no te quiero! ¡No lo he visto antes! ¡Pero yo lo he cogido antes! ¡Puetos, por favor! ¡Se van a matar! ¡Puetos, quietos! ¡Les he dicho que se hicieron! ¡Pero vete a la casa! ¡Puetos, quietos! Señor Popeye... Lo siento mucho, señora, pero tengo el deber de proteger a mi hijo adoptivo de cualquier abuso. ¡Oh, pero piensa en Rosario! ¿No puede apartar a ese inocente niño de la pobre Rosario? La moralidad es algo muy serio. He tomado una decisión y cuando lo hago, jamás me vuelvo atrás. ¿Estás seguro? ¡Oh, maldame Dios! Ya veo que es... ¿Qué clase de ofrecería? Puede que me llevamos una disculpa. Ya encontraremos otro lugar donde instalarnos. Esta hamaca es para mí y la de arriba para ti. Estás bien, ¿verdad? No es tan malo, ¿eh? No es el rey, pero no puedes quejarte del servicio. No es un palacio, pero es lo mejor que he encontrado. Aquí tienes tus mantas. Sí, aquí están tus mantas. Eso es, así, bien calentito. ¿Se ha mudado usted? A usted no le importa. Impuesto de mudanza, 4 dólares 25. Váyase al infierno con sus impuestos. ¿Se ha trasladado aquí? ¿A usted qué le parece? 5 dólares 25 por traslado. Ya lo ha subido un dólar. ¿De dónde ha salido este niño? Lo han traído los pelícanos. 80 centavos por tenencia ilícita de niños. Lárguese de aquí. No está la persona. ¡Me ha quedado en el recaudador! ¡Se acabaron los impuestos! ¡Viva Upelle! ¡Miradlo! ¡Está atragando agua! ¡Hit, hit! ¡Hurra! ¡Hurra, hurra! Ya no está más impuestos! ¡Viva Upelle! ¡Viva Upelle! ¡Viva Upelle! ¡Viva Upelle! ¡Vamos! ¡Un momento! ¿Mi Cocolizo? ¿Dónde está mi Cocolizo? ¡El Cocolizo! ¡Cocalizo! ¡Un momento! ¡Párenme! ¡Párenme! ¡Cocalizo! 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 Yo he tenido la culpa de que te secuestren. Rosario tenía razón, sí. Incluso un huérfano necesita un padre y una madre Si yo no podía ser la madre de Cocoliso, al menos debería haber sido el padre Me avergüenzo, no soy lo suficientemente hombre para ser madre Ahora ya lo sé, segura estoy, me necesita a mí Aunque no sé por qué, el muy pillín no lo quiere decir A ver si lo soñé, tal vez nunca dirán Te necesito a ti, te necesito a ti, solo a ti, solo a ti Así lo he de aceptar, él es así, me va a necesitar Pienso que hasta aquí ningún mortal jamás necesito de mí Pues ya sí Pues así, para poder vivir mejor En un hermoso hogar con mucho, mucho amor Me necesita a mí, me necesita a mí, solo a mí, solo a mí Es la primera vez y soy feliz, muy feliz, muy feliz Si todo esto es verdad La vida cambiará Me necesita solo a mí, 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 solo a mí Ta-ra-ra-ra, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ra-ra-ra-ra PORоты ¡Vamos! No, no. 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 No. No, 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 no. Sí. Dígaselo usted. No. No, no. No, no se lo digamos. No. No. ¿A quién han encontrado? A mi cocoliso o a mi papá? Más que eso. ¿Han encontrado a mi cocoliso y a mi papá? ¿Al comodoro? ¿Han encontrado a mi papá, a mi cocoliso y al comodoro? ¿Y al capitán Brutus? Ese es un chiste de mal gusto. Su padre es una rata. Un truán y un secuestrador. Y él está en el barco del comodoro con Brutus y cocoliso para que se entere. No, no está allí. No. Le digo que sí. No está allí. Y mi padre no es un secuestrador. Sí que lo es. Una rata, un truán, un secuestrador, un mal padre y más cosas aún. ¿Más? Sí. Bueno, al parecer su padre es el comodoro. Mentira, mentira. No existe ningún maldito tesoro. Niño, esta es una pregunta fundamental. Escucha atentamente. ¿Puedes llevarme a donde está el tesoro escondido? No se lo digas. Condenado, Renacuajo. No doy crédito a las palabras de una loca apostadora. Ellos no están allí y voy a probar que no están allí. Están en el barco del comodoro. ¿Están allí? Bien, pues voy a probar que no están allí. Vamos. ¡Oh, espere! Te he subvenido. Mi marido ha delegado en mí para decirle que él le apoya a usted. Yo iría con usted, Popeye, pero tengo que ir a feitarme. Mándalo al infierno, Popeye. Dale una patada en el culo. Cuente conmigo, señor Popeye. Yo iría con usted, Popeye, pero me echaré una carta. Yo iría con usted, pero estoy refiado. Sí, ya no sé, mucho cuento. Yo iría, Popeye, pero a ti, mi señora... Yo también iría, pero hace tan mal tiempo. Yo no voy porque me lo comería, me lo comería. No, no sé por qué. Yo, si no le tuviera tanto miedo al agua fría, iría. Dele a usted una buena lección, Popeye. Bueno, ya sé que todos están conmigo. Aunque no vaya con usted, le deseo suerte. Es aquí donde está. Vamos, vamos, pelea. Sí, que no estáis ahí. No puede ser. Sí, que no estáis ahí. No, no puede ser. ¿Verdad? Que no está mi papá. Ni tampoco mi cocoliso. ¿Qué pasa quieres? Pa... Papi... Papi... Yo no soy el papi de nadie. Eres un tuerto con cabeza de pez, cara de bollo y apestas a rayos. Lo he conseguido. Por fin te he encontrado. Te he encontrado. ¡Odio esto! Estoy disgustadísimo. Estás como una regadera. ¡Suelta! 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 Te he encontrado. ¡Oh, papi! ¡Papi! 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 ¡Por fin! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Tu hijito huérfalo! Basta ya, curumete. ¿Qué pretendes? ¿Hacerme sombra a mí? ¿Orgullo del pacífico? ¿Padre del tiburón? ¿Hermano de la barracuda? ¿Primo de la ballena asesina? ¿Y tío carnal del pulpo? Soy tu hijo, tú único retoño. Mira, tenemos los mismos brazos en forma de cachiporra. No hay el menor parecido. Los dos tenemos el mismo ojo cerrado. ¿Qué ojo cerrado? El ojo por el que no puedes ver. Y tenemos la misma pipa, papi. ¡Idiota! ¡Una pipa no es hereditaria! Yo no soy padre de ningún hombre ni mujer. Y no hay tribunal que pueda demostrar lo contrario. Oh, sí, hay un modo de probar que no soy tu padre. ¿Ves ese bota de espinacas? ¡Tráelo! ¿Te gustan las espinacas? ¿A mí? Pues cómetelas. ¿Comérmelas? Sí, cómetelas. ¿Crudas? ¡Crudas! Cómetelas. No quiero comérmelas. ¡Cómetelas, mocoso! No quiero comer espinacas, no quiero comer espinacas, no quiero comer espinacas. ¡Cómetelas, espinacas! ¡Eres un mocoso desobediente! Eras desobediente cuando tenías dos años y lo sigues siendo ahora. No querías comerte las espinacas que han hecho fuerte a nuestra familia durante siglos. ¿Y qué hacía mi único reto yo con ellas? Las escupía. Su mamá va y se muere y él no se comía las espinacas. Es que no me entrasabía. Su papá se mataba a trabajar y que siquiera... No era culpa mía. Todo el país atravesaba una depresión. Pero él no se comía las espinacas. Tampoco fue culpa mía. Su papá tenía hambre y salía a robar... ¿A robar qué? Espiracas. Para que su hijo pudiera hacerse grande y fuerte. ¿Y sabes qué hice? ¿Sabes qué hice cuando los guardias me pescaron y me metieron en Chirona? Me reí. ¿Te reíste? Me reí durante todo un año. Mi papá es un tío. ¡Corta la puerta y bájame de aquí! Bruto se ha largado con ese pequeñajo que es un chivato. ¿Quieres que corte? ¡Corta y bájame! ¡Corta y bájame! ¿Qué corte? ¡Ya! Ya, ya está, papi. Eres un idiota. Tú me has dicho que cortara. Sí, pero no que me tiraras, sino que me bajaras. ¡Oh, suélteme, Brutus! ¡Oh! ¡Oh! ¿A dónde me lleva? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Qué es este resplandor? No veo nada aquí. ¡No veo! ¡Toda la tripulación a cubierta! ¡Vamos, le odio! ¡Vamos! ¡Hagan lo que dices! ¡Síganme, síganme, síganme! ¡Es mi papi y un lobo malino! ¡Luego, luego! Por aquí, síganme. ¿Por qué se lleva Rosario y a Cocolizo? Rosario y Cocolizo. Rosario. ¡Socorro! ¡Oh, BG! Rosario, allá voy, Rosario. Te atraparé antes de que quede con mi tesoro. ¡Todos quedan bajo mis órdenes! ¡Se va, se va! ¡Oh, BG! ¡El embarcadero! ¡El embarcadero se mueve! Con este barco escaparé. ¡No podrán alcanzarme! ¡OBG! ¡OBG! ¡Vamos con vosotros! ¡Todo el mundo ha secuestrado! ¡Vamos, espira, cate! ¡Lo estoy comprobando todo! ¡Hagan caso a mi papá! ¡Socorro, Mopede! ¡Siempre he dicho que tarde! ¡Bruto se va a escapar! ¡Y se nos lleva! ¡Socorro! ¿Qué es eso? ¡La Gran Roca! ¡Es un lugar peligroso! ¡Oh, no! ¡Es la Isla Misteriosa! ¡Mamá! ¡No te preocupes, Topete! ¡Tu padre está con nosotros! ¡La is... ¡La is... ¡La Isla Misteriosa! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Todos a sus puestos! ¡A sus puestos de combate! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Te crees que invade el marido? Quiero salvar a mi Rosario y a mi Cocorizo ¿Rosario? ¿Cocorizo? ¿Así en salida estás haciendo? Yo quiero mi tesoro, ¿me oyes? Yo quiero mi tesoro ¡Y yo soy el que manda en este barco! ¡Y no tú! ¡Allá va! ¡Se ha quedado roto! ¡Tú me levantaste! ¡Deprisa, Popete! ¡Se están girando atrás! ¡Deprisa, Popete! ¡Ah, oh! Lo tenemos arrinconado. Está perdido. ¡Ya lo tenemos! Hay que aplastar a esa inmunda rata de bodega. Usted, el que lleva esa ridícula barba. ¡Súbal con ese gordo! ¡Súbal aquí, vamos! ¡Súbal aquí! ¡El rodador nos llama! ¡Rosario! ¡Cacaliza! Muy pronto estaré con vosotras. ¡Traigan el cañón! ¡Traiganlo aquí! ¡Deprisa, deprisa! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Traigan el cañón! ¿El cañón? Esta es una buena posición. ¡Rosario! ¡Estoy aquí! No puedes disparar. Hay una mujer y un niño en ese barco. ¡Déjate de preocuparte! Solo voy a hacer un disparo de advertencia que cruzará el puente. ¿Acaso crees que no sé lo que hago? ¡No! ¡Corto! ¡Corto! ¡Me he quedado un poco corto! ¡Vuelvan a cargarlo rápido! ¡No! ¡No lo hagan! ¡No! ¡Ya sea! ¡He fallado! ¡He fallado! ¡He fallado! ¡Mi rosario! ¡Mi pobre rosario! ¡Mirón a la marcha para abordarlo! ¡No vamos a abordarlo! ¡Voy a embestirlo! ¡Voy a embestirlo! ¡Sí! ¡No se escapará con mi tesoro! ¡Papino! ¡No, papi! ¡No! ¡No! ¡No se escapará con mi tesoro! ¡No! 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 ¡Lo voy a empezar! La cueva de los piratas, debí imaginármelo Muy bien, señor miserable ¿Por qué se va a ser su nombre de ahora en adelante? Oh, sí, acaba de caérseme el velo que cubría mis ojos Y olvídese de que vuelva a tener relaciones con usted Nunca más en mi vida, nunca más Ahora escucha, hijo Esto es lo más importante ¿Está el tesoro bajo el agua? Sí, sí, sí Mejor será que me saque de aquí Está bien, hijo Tú vigila el voce, yo voy por él Un momento, ¿a dónde vas? Sáqueme de aquí Sáqueme de aquí Sáqueme. Es de aquí Cristóbal. ¿Qué es? Sáqueme. Estening, ¿a dónde tiene algún lugar? ¡Aquí hay un peo! ¡Pompegue, socorro! ¡Prosario! ¡Socorro! ¡Cierra la vista! ¡Adelance! ¡Es un submarino! ¡Pompegue! ¡Oh! ¡El tesoro de los piratas! ¡Protos! ¡Es mi tesoro todo lo que baja! ¡Vuelve a subir! ¡Protos! ¡Ahora vas a saber lo que es bueno! ¡Aunque sea más corpulento que yo no puede ganar porque usted es malo! ¡Y los buenos siempre ganan a los malos! ¿Ah, sí? ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Oh! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Pompegue! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que le debemos una disculpa. La intención era buena. Buenas noches. Deprisa, deprisa. Deprisa, deprisa. He de hacerme con ese tesoro. ¿Dónde está? Debe estar por ahí abajo. ¡Oh, oh! ¡Ahí está! ¡Eh, el de la barba y el gordito! ¡Vengan aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya vamos! ¡Aquí, aquí! ¡Vamos! ¡Agarren la cuerda! ¡Tiren ella! ¡Ah, ese regacuapo está mirando el tesoro! ¡Mírenlo, mírenlo! ¡Mírenlo! 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 A salvo, ¿verdad? Tú no lo necesitas, ¿verdad? Cuidado, por Beige. ¡Atrás, mellaco! ¡Oh, Beige! ¡Oh, un pulpo! ¡Un pulpo! ¡Socorro, Beige! ¿Es un pulpo? ¡Cocolizo! ¡Cocolizo! ¡Voy a salvarle! ¡Voy a salvarle! ¡Beige! ¡Socorro! ¡Socorro! Así, así. ¡Oh! 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 ¡Cocolizo! ¡Oh! ¡Jejejeje! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Oh! 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 ¿Quién anda ya? ¡Ajo! ¡Eh! ¡No sea fresco! Ahora voy a enseñarte el cofre del tesoro, ¿eh, pequeñajo? ¡Vamos a verlo! ¡Mira qué botitas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Uy, una trompetita! ¡Jejeje! ¡Es una preciosidad, ¿verdad? ¡Popeye! ¡Oh! ¡Oh! ¡O eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Buiredo con la cabeza! ¡Ey! ¡Yaé! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ja! ¡Ja! Mira mi hijo! ¡Pupecchi! ¡Socorro! ¡Pupecchi! 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 ¡Eres un creditino y un idiota! Si te hubieras comido las espinacas, como te dije, estarías perdiendo esta pelea. ¡No comeré espinacas! ¡Y no estoy perdiendo! ¡Socorro! ¡Bocoso desobediente! ¡Anda, cómete estas espinacas! ¡Blanco! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿No me las comeré? ¿Ah, no? No, ¿no te gustan las espinacas? Me dan asco. ¿Sí? ¡Cómete estas espinacas! ¡Come! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala! ¡Al fondo del océano! ¡Y ahora mi tesoro! ¡Toca a la carga, hijo! ¡Al fondo! ¡Al fondo! ¡Au! 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 ¡Mirad, Brutus! ¡Sí, mirad cómo huye, cobarde gallina, cobarde gallina! ¡Gusano! ¡Oh, Pompey! Pompey el marino es ¡Ni, pero es! Que suelte como un Sansón Lo es porque come espinacas Que ponen los brazos de campeón ¡Oh, Pompey el marino soy! Soy fuerte como un Sansón Lo soy porque come espinacas Que ponen los brazos de campeón ¡Oh, Pompey el marino es! Y es fuerte como un Sansón Lo es porque come espinacas Que ponen los brazos de campeón Yo no soy amigo del que es enemigo Del orden y de la paz Le doy un meneo y un buen babuleo Le dejo sin respirar Así que la dicha mayor será Que todos vivamos en vano Porque es la manera de vivir mejor ¡Muy bien, Pompey! ¡Oh, Pompey el marino es! ¡Oh, Pompey! ¡Oh, Pompey el marino es! ¡Oh, Pompey el marino es! ¡Oh, Pompey! ¡Oh, Pompey! ¡Oh, Pompey el marino es! ¡Oh, Pompey el marino es! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!